Si eres amante de las telenovelas te tenemos pésimas noticias. Resulta que la televisora de San Ángel decidió quitar la barra de programación que tenía en el horario de las 4.30 de la tarde porque no generaba ganancias. Y cómo no, si a esa hora TV Azteca es capaz de acaparar el público conventaneando y enamorándonos. Un nuevo rumor da vuelta en torno a la relación entre el boricua y su esposo Joan Josef. Y es que fuertes rumores apuntan que este último le fue infiel al intérprete de Vente Pa' Cá. Esto después de que se diera a conocer que el gran deseo de Ricky era agrandar la familia con unas gemelas. Parece que a Sherlyn la vida le está volviendo a sonreír. A tal grado que hoy en día ya puede hablar sin dolor sobre su relación fallida con Paco Sea. Quien luego de darle el anillo de compromiso la actriz confesó que guardará la joya como el recuerdo más lindo que ha vivido. Quien seguro está que no cabe de la emoción es Bárbara Mori. Quien hace unos días la cachamos al lado de su nuevo novio y no es cualquier hombre sino el mismísimo hermano de Billy Robson. Quien por cierto no dejó de apapachar al ojiverde cuando salían de un espectáculo. ¿Acaso Bárbara ya habrá superado al beisbolista Kenneth? Estas fueron las irresistibles del día.